Y en Tingo María, la Policía Nacional, decomisó más de 100 kilos de pasta básica de cocaína. El estupefaciente fue hallado en la localidad de Castillo Grande. Producto de la intervención, tres personas fueron detenidas. Un total de 118 kilos de pasta básica de cocaína fueron incautadas en el sector de Castillo Grande. De acuerdo a la policía, la droga se encontraba dentro de un vehículo rojo de placa GQ 9302 y había sido acondicionada en baldes de plástico. Producto de la intervención, se detuvo a tres personas identificadas como Eliseo Verde Cervantes, Segundo Santa María y Homer García Cervantes. Personal policial antidrogas investigó la procedencia y destino del estupefaciente. De otro lado, el coronel Jorge Linares, jefe de la División de Operaciones Especiales Antidrogas del Guayaga, que informó de la ubicación y destrucción de dos grandes laboratorios de producción de pasta básica de cocaína. Fue en el sector Mariano Mergar del distrito de José Prespo y Castillo. Las instalaciones de narcotráfico se encontraban a 20 metros de unos cocales, por lo que se estima una relación directa entre ambos en la producción de droga. Gracias por ver el video.